Porque la respuesta allí creo que la encontramos en algún viejo. Cuando uno toma los discursos de Sergey Lavrov de esta semana y lo pone así, papelito, lo pone en un escritorio y hace un paseo en el tiempo. Y él nombra sobre la importancia de ayudar a estos países amigos de Rusia que se ven atacados en su soberanía y en su camino independiente. Y habla, por supuesto, de Cuba, de Nicaragua. Y el único punto adicional es Venezuela. Y cuando me refiero a punto adicional es porque si tomamos ese discurso de Lavrov podemos compararlo con cualquier discurso de la era soviética de los 60, 70, de principios de los 80. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Entonces, ¿dónde está la respuesta para que ese capital pueda atender el problema venezolano? Cuando se entienda que Venezuela, esa joya del Caribe, es una gran amenaza. Que quien ganó fue aquella estructura que alguna vez tuvo a Cuba y a Nicaragua y hoy tiene presa a Venezuela. Y tiene presa pronto a Perú. Y tiene una grandísima influencia en Argentina. Y tiene una oportunidad de dar un zarpazo increíble en Brasil. Y está próxima a tomar Colombia. Entonces, ¿dónde está el capital y los intereses? Al entender esos intereses que pierden todo si Latinoamérica deja de interesarse en lo correcto. Si Latinoamérica deja de ser Occidente. Y si Latinoamérica simplemente se sumerge en este marco absurdo de control constante de este tipo de juego político. Juego político que no es nuevo. Y lo vemos allí, reflejado precisamente en un discurso como este. Por eso hay algo que siempre, insisto, para que se pueda entender la oportunidad de lo que significa Venezuela. Venezuela entera como unidad territorial es el negocio del siglo. Porque en Venezuela está todo por hacer. Es decir, la oportunidad de invertir, desarrollarse, crecer, simplemente se pierde de vista en este increíble país. Y cuando abrimos la foto un poco más hacia lo grande y entendemos que es Latinoamérica. Que era esa hermosa frase que decía el Papa Juan Pablo II sobre el continente de la esperanza. Si entendemos esa oportunidad en todos los sentidos. Podemos hacer que Occidente vuelva a tomar su lugar y su espacio para el desarrollo de la libertad. Y por lo tanto, al existir libertad, existe crecimiento y oportunidad. ¿Cómo el latinoamericano tiene que aprender a entender esas realidades? Primero tiene que entenderla dentro del marco de la oportunidad y la necesidad de la libertad económica. De salir de todo esta cochinada constante del paternalismo estatal. ¿Pero se puede salir de eso de un solo trancazo? No, eso también es una fantasía. Entonces tenemos que entender las necesidades reales que tienen nuestras sociedades. Las cargas que tenemos con respecto a ellas. Y cómo buscar las estructuras a través de los procesos económicos para darle cuerpo y avance al individuo. Cuando el individuo se siente en su fuerza, en su totalidad, en su plenitud. Y puede darle respaldo a su entorno. Y entiende la necesidad de crear un mejor entorno. Enciende ese espacio para llevar a la sociedad y al país hacia adelante. Usted hacía mención a esa política de gueto que no puede ver en la política internacional. Es que nosotros tenemos años, yo creo que años de años de años. Teniendo a incapaces de ver lo que significa un Estado. Hay gente que no tiene la más mínima noción de lo que significa un Estado. Dirigiendo un Estado o haciendo aportes o generando opinión del mismo. Sin entender la noción de la realidad de lo que significa un Estado. Y lo que contiene ese Estado. Las responsabilidades a las que está y las grandísimas oportunidades que representa ser un Estado. Entonces, cada una de esas cosas va marcando el hecho de que Latinoamérica esté en este nivel. Llevamos años de años escogiendo a lo peor de las sociedades para llevar las banderas y el timón de los países. Y ahí es en donde hay que analizar las estructuras partidistas. Porque en los países donde no existen esquemas electorales de segundo grado, donde no existe voto calificado, donde no existe proceso parlamentario, donde no existe colegios electorales, la responsabilidad que llega a las oportunidades de elección están estrictamente dentro de las estructuras partidistas. Entonces, siempre es importante que señalemos esto de una manera muy clara. Entonces, despersonalicemos para que veamos las estructuras y veamos los vicios que contienen esas estructuras. ¿Por qué esas estructuras están en esta situación? ¿Cuál es su base programática? ¿Cuál es su esquema ideológico? ¿Qué es lo que pueden ofrecer? ¿Y por qué la sociedad consume de eso? Y no hemos educado a la sociedad a que consuma algo que la llegue hacia elevarse. Por supuesto, y volvemos a lo de siempre, la derecha no tiene publicista. Y es que no es que sea también el punto del publicista como tal. Porque cuando nosotros hablamos de derecha, queremos orden, libertad, oportunidad, trabajo, desarrollo, seguridad. Y eso no suena bonito. Lo que suena bonito es el libertinaje, vamos a darte plata. Nosotros te vamos a prometer lo que ellos te quieren quitar. Y ahí es en donde hay que empezarte a preguntar cómo ponemos filtro a esa voluntad popular. ¿Cómo hacemos esas estructuras? Y ahí están, muchas de esas ofertas existen, pues las veníamos enumerando ahorita en ese espacio. Pero todavía hay que avanzar aún más sobre cómo poder elevar a la sociedad para la elección de sus dirigentes. Y para poderlo lograr, un ojo fundamental hay que poner dentro de las estructuras que ofrecen esos dirigentes, dentro de las estructuras políticas, las estructuras político-partidistas. Que en el caso particular venezolano no tengo ningún temor a decir que todas están absolutamente viciadas, que todas vienen de la misma raíz de la porquería socialista. Que en ninguna de ellas hay ningún tipo de capacidad para el desarrollo, de enfrentar y menos entender qué es un Estado y qué es el Estado de Venezuela.